Muy buenos días a todos, estimados alumnos, vamos a dar inicio a nuestra sesión número 11 de la asignatura de microbiología, ¿bien? Vamos a empezar inmediatamente, permítame compartir la pantalla de la sesión del día de hoy para poder ya conversar o hacer un... para poder enfocarnos en los puntos más relevantes de todas las bacterias que están programadas de estudiarse en esta semana número 11, penúltima semana, ¿verdad? Entonces, estoy compartiendo ya la pantalla, si no se ve bien, les agradecería o a la delegada que por favor me pueda avisar, pero creo que se está viendo bien, ¿no? Entonces, vamos a empezar el día de hoy, estimados alumnos, conversando sobre... conversando sobre un especial grupo de bacterias que se caracterizan por causar enfermedades a nivel cutáneo, pero no solamente a nivel cutáneo, sino que a partir de ahí también se pueden diseminar ampliamente por distintos... por distintos órganos y por distintos sistemas. Entonces, estamos hablando de aquellas infecciones de la piel e infecciones multisistémicas. Cabe destacar que gran parte de estos patógenos ya... ya los conocemos, ya conocemos a muchos de ellos en realidad. Hemos hablado de streptococos piógenes, hemos hablado de los streptococos en general, hemos hablado de Mycobacterium, recordarán ustedes cuando hablábamos de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, cuando hablamos de Mycobacterium leprae, los fundamentos realmente son muy parecidos a las bacterias anteriormente estudiadas, ¿no? Hemos hablado también, por ejemplo, de los clostridios, ¿no? De Clostridium botulinum, Clostridium tetani. Entonces, acá vamos a ver también la acción de esta bacteria que evidentemente tiene algunas diferencias, pero que si ya hemos conocido las anteriores bacterias, seguramente gran parte de lo que estamos viendo ahora va a ser mucho más, mucho más sencillo. Bien, entonces empecemos hablando rápidamente sobre Staphylococcus Aureus, ¿no? Ya saben ustedes que siempre al inicio de cada patógeno tenemos a estos pequeños casos clínicos, ¿no? Para que ojalá les haya servido a lo largo de estas semanas para poder, el objetivo de estos casos clínicos es que puedan interiorizar de alguna manera, que puedan conocer de alguna manera la terminología relacionada a los aspectos clínicos causados por los patógenos que estamos estudiando, ¿no? Entonces, dentro de muy poco, como siempre les digo, dentro de muy poquitos años ya van a estar ustedes frente a los pacientes. Entonces, desde ahora es un muy buen ejercicio que se vayan acostumbrando a cuáles son los síntomas más comunes relacionados a cada patógeno, ¿no? Inclusive algunos términos como proteína C reactiva, qué indica esto, qué quiere decir si los leucocitos están aumentados, si los leucocitos están disminuidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ojalá y esto haya sido de especial ayuda para usted. Pero en este caso clínico, tenemos a una persona, estudiante de 18 años, ¿no? Con fiebre, calofríos, dolor al camino. Tenía fiebre. Ustedes acá, que estamos hablando entonces de Staphylococcus aureus, estamos refiriéndonos, ¿no? A estas bacterias tienen forma de racimo de uva, de uvas, ¿no? A diferencia de los streptococcus. Ahí es Staphylococcus aureus. Ya me dirán ustedes por qué se ven medio muertos. Esos son los Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus es una bacteria también que tiene una gran cantidad de factores de virulencia. Pero para hacerlo sencillo, básicamente podemos dividirlo en tres grandes grupos de factores de virulencia. Aquellos que, número uno, aquellos que protegen la bacteria contra la fagocitosis. Ahí tenemos a la cápsula, por ejemplo. Vean ustedes esta cápsula que rodea a la bacteria. En segundo lugar, tenemos a las adecinas. Vean ustedes aquí todas estas adecinas que están involucradas para poder unirse al receptor o a la célula receptora a través de cada uno de estos receptores particulares que ven ustedes acá. En la célula receptora, en la célula huésped. Y en tercer lugar, a toxinas. Tiene una gran cantidad de toxinas, exococinas, que precisamente producen daño en las células que está infectando. Entonces, esta gran cantidad de adecinas, esta gran cantidad de toxinas. Inicialmente, estos factores protectores contra la fagocitosis le permiten a Staphylococcus aureus infectar una gran cantidad de tejidos, una gran cantidad de órganos. Entonces, vean ustedes acá para empezar. En primer lugar, tenemos a... Permítanme colocar el puntero. Tenemos por acá. Tenemos aquí, en primer lugar, distintas adecinas, ¿no? Las proteínas A, ¿no? El factor de unión a fibronectina. Las lipoproteínas como tales también actúan, ¿no? O tienen una especial importancia para poder unirse al receptor tipo TOL2, a la integrina alfa 5 beta 1, etcétera, etcétera. Entonces, distintas adecinas con estas letritas que vemos ahí, que van a estar relacionadas a la adhesión y a la internalización de esta bacteria en las células del hospedero. Evidentemente, también están relacionadas con la activación de la inmunidad y también con la inflamación. También con la inflamación. Bien, entonces, vean ustedes por acá cómo es que va a internalizarse la bacteria. Vean ustedes acá, son tres grandes pasos, ¿no? Como mencionábamos en la clase, son tres grandes pasos que ocurren cuando estas bacterias, estafilococcus aureus, pueden, cuando estas bacterias ingresan, tienen la posibilidad de ingresar a nuestro organismo. ¿Por dónde ingresan? Por heridas, por heridas de tipo punzocortante, por quemaduras en la piel, también por instrumentación quirúrgica, ¿no? Cuando estas bacterias se adhieren al material quirúrgico en una sala de operaciones, imagínense, o también de repente en ventiladores mecánicos, estas bacterias tienen la propiedad de pegarse en esos instrumentales. Estas bacterias tienen la propiedad de proliferar en distintos lugares, ¿no? Tienen una especial protección. Vean la tremenda cápsula que tienen, ¿no? Entonces, tiene una especial protección que le permite protegerse no solamente contra los macrófagos, sino también contra las condiciones ambientales, temperatura, humedad. Entonces, por distintos lugares podríamos infectarnos con estafilococcus aureus. ¿Qué sucede entonces cuando entra estafilococcus aureus? Imaginémonos que tenemos una herida acá, ¿no? Aquí tenemos nuestra piel y estafilococcus aureus, vean ustedes, cómo ingresa. ¿Qué sucede aquí en este primer panel A? En este panel A sucede la adhesión y la internalización, ¿no? Acá teníamos a las adhesinas que mencionábamos, ¿no? Las letritas que no las vamos a analizar una a una, pero sepamos que tiene distintas adhesinas. Distintas adhesinas que van a interactuar con los receptores a nivel de colágeno, de fibronectina, citokeratina, etcétera. Entonces, se realiza la adhesión y la internalización de esta bacteria a través de las heridas. ¿Qué es lo que sucede a continuación? A continuación vamos a tener, vean ustedes, la llegada, ¿la llegada de quién? De estas células de color marrón, ¿no? Que se ven aquí en color marrón, los polimorfos nucleares. Se va a activar la señalización a través de este receptor tipo TOL2 con una consecuente inflamación en la zona local también. Pero llega este polimorfo nuclear y siguen llegando más polimorfos nucleares y nos vamos aquí al panel B. Vean ustedes cómo han llegado distintos polimorfos nucleares que tienen la intención inicial de qué. Tienen la intención, evidentemente, de eliminar a las bacterias, a los estafilococos que han ingresado a esta zona, pero no los van a eliminar. No los van a eliminar porque, vean ustedes, los estafilococos aureus tienen, si nos vamos al panel superior derecho, tiene una serie de factores de virulencia, de fencinas, celastasas, inhibidores del complemento, etcétera. La misma cápsula como tal, todos ellos van a resistir la acción de los polimorfos nucleares. Entonces, a los polimorfos nucleares no les queda de otra que rodear a los estafilococos. Vean ustedes cómo los polimorfos nucleares van a rodear solamente, ¿por qué? Porque no pueden fagocitar a esta bacteria. Esta bacteria hace despliegue de una serie de factores de virulencia que le van a permitir defenderse contra la fagocitosis. Los polimorfos nucleares, vean ustedes, se quedan rodeando ahí a la bacteria. Pero, ¿van a rodear solamente a la bacteria? Ahí no queda la historia. En realidad, esta bacteria va a tener otro grupo de factores de virulencia, como toxinas, por ejemplo, estas que vemos acá, la toxina de shock térmico, etcétera, TST1. Y estas toxinas, lo que van a hacer es que, como estas bacterias están en contacto estrecho con estos polimorfos nucleares marrones, estas toxinas van a intoxicar a esos polimorfos nucleares, van a causarle daño a esos polimorfos nucleares, de tal manera que estos polimorfos nucleares sencillamente van a morir. Así de sencillo, van a morir. Y vean ustedes cómo van muriendo, se van tornando de color gris, ¿correcto? Se van tornando de color gris. Y esta interacción polimorfo nuclear-bacteria, lo que va a producir al final, vean ustedes, en el panel C, ya estamos en el panel C, todos los polimorfos nucleares ya están en color gris, ya están deformados, muertos, rotos, etcétera. Entonces, esa interacción, a su vez, lo que causa es esta formación amarillenta. ¿Qué es esa formación amarillenta? Es pus. Son células muertas, polimorfos nucleares que no pudieron contener la infección, y esa es la pus característica de las infecciones por estafilococcus aureus. Entonces, el paciente empieza a secretar pus hacia la piel, por un lado, pero también esta ruptura de esta estructura de polimorfos nucleares muertos ahora va a permitir la salida de estas bacterias, ¿hacia dónde? Hacia el torrente sanguíneo, para que estas bacterias, vean ustedes, por el torrente sanguíneo, se van a empezar a diseminar hacia distintos otros órganos, ya no solamente a la piel, que inicialmente infectaron acá, sino también hacia distintos otros órganos para causar infecciones multisistémicas, y que ocurra la misma historia que hemos relatado en esos otros órganos, ¿sí? Entonces, es muy sencilla el mecanismo patogénico de estos estafilococcus aureus, ¿no? Fundamentalmente, la resistencia que colocan a la acción de los polimorfos nucleares, y obviamente estas formaciones purulentas, ¿bien? Así de sencillo. Decíamos que estafilococcus aureus se encuentra en la flora normal de la piel humana, ¿no? De las superficies mucosas, pero aprovechan ¿cuándo? Aprovechan cuando hay heridas, cuando alguien se hace una herida, ¿no? Y no desinfecta la zona, cuando no se lava la zona, ¿no? Cuando hay heridas punzocortantes profundas, en esas situaciones es que esta bacteria ingresa a nuestro organismo como hemos visto en la anterior lámina, ¿no? Factores de riesgo comprenden la presencia de cuerpos extraños, decíamos, astillas, ¿no? Suturas, ¿no? En cirugía, prótesis, catéteres que ingresan a nuestro organismo, porque estas bacterias pueden adherirse a estos instrumentales, a estos instrumentos quirúrgicos, también pueden ingresar por esa víctima, ¿no? En un procedimiento quirúrgico previo al empleo de antibióticos y tal, ¿bien? Entonces, ¿qué enfermedades pueden causar estas bacterias? Pueden causar innumerables enfermedades, porque ya hemos visto cómo pueden diseminarse por el torrente sanguíneo después de que no pudieron ser contenidas por los polimorfos nucleares. Entonces, ¿qué sucede en la zona por donde ingresan? En primer lugar, en la zona por donde ingresan, evidentemente se forman estas celulitis, ¿no? Estas heridas purulentas, estas heridas purulentas, impétigo, celulitis, todas ellas causadas por Staphylococcus aureus a nivel cutáneo. Pero no solamente eso, sino que aquí en los costados, vean ustedes estas dos imágenes que son muy características de Staphylococcus aureus. En primer lugar, en el lado izquierdo, el síndrome de la piel escaldada por Staphylococcus aureus, ¿no? Hemos dicho que esta bacteria tiene una serie de toxinas que están una a una relatadas en nuestro libro, ¿correcto? Que me imagino todos ya hemos revisado las exotoxinas, la toxina de síndrome de shock tóxico, etcétera. Todas estas toxinas son causantes de los cuadros que estamos viendo acá. Uno de ellos es el síndrome de la piel escaldada por Staphylococcus en niños pequeños, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, también tendemos a este, a esta imagen en el lado derecho, el síndrome de shock tóxico. Síndrome de shock tóxico, un caso mortal por afectación cutánea y de partes blandas por Staphylococcus aureus. ¿A causa de quién? A causa de la toxina. Evidentemente, hay tratamiento, sin embargo, esta bacteria, ya con los años, se ha vuelto. Resistente, ¿no? A los antibacterianos de tipo penicilina, meticilina. Entonces, encontramos a estas cepas, Staphylococcus aureus, meticilino resistente, ¿no? Y esto solamente como dato gráfico, ¿no? Para observar cómo es que en el mundo, ¿no? Hay algunos lugares en donde hay más resistencia a estos antibacterianos y otros lugares en los que no hay tanta resistencia. Pero acá vean ustedes lo importante que es esto. Vean ustedes a nivel o en el área sudamericana. Vean ustedes, en el Perú, por ejemplo, ¿no? Es uno de los países que tiene mayor porcentaje de resistencia a Staphylococcus aureus, que es resistente, ¿no? A oxacilina en este caso, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque claramente, ¿no? Si es que vemos infecciones como las que hemos mencionado hace unos instantes y que claramente van a ver todos ustedes en el hospital, entonces hay que tener en cuenta que son infecciones que, ante esta resistencia de fármacos, podrían progresar a cuadros graves. La bacteria se puede diseminar por el torrente sanguíneo, como hemos visto hace unos instantes, y obviamente puede causar daño a nivel de distintos órganos, ¿no? Entonces, tenemos que conocer, sin lugar a dudas, a esta bacteria, sobre todo por el hecho que tan fácilmente puede ingresar en el medio hospitalario, ¿no? Con las cirugías, con los catéteres, cuando obviamente no hay una adecuada higiene a nivel de instrumental quirúrgico, ¿no? Lo ideal es que siempre haya, pero si no haya, si no hay, perdón, ya hemos visto qué es lo que puede suceder cuando ingresa esta bacteria a nuestro organismo, ¿bien? Estafilococcus aureus, número uno. Recuerden ustedes, tres grandes grupos de factores de virulencia, los que protegen contra la fagocitosis, polimorfo, nucleares, etcétera, número uno. Número dos, las adecinas, evidentemente, para internalizar y colonizar, y número cuatro, las toxinas que son las causantes, perdón, número tres, las toxinas que son las causantes de las manifestaciones clínicas que hemos visto hace unos instantes, ¿no? Bueno, protección número uno, número dos, adherencia, y número tres, toxinas. Y están claramente relatadas, ¿no? En el libro Murray, así que creo que no es nada difícil de poder comprender respecto a esta filococcus aureus, esta bacteria tan importante. Otra bacteria importante, estreptococopiógenes, ¿no? O estreptococco del grupo A, ¿verdad? Ya sabemos por qué es grupo A, por qué es grupo B, ¿recuerdan ustedes la clasificación de estreptococos piógenes y de los distintos estreptococos que hemos estado revisando a lo largo de la asignatura? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Este extracto de nuestro libro, precisamente, que lo que hace es mostrarnos esta clasificación, ¿no? En primer lugar, tenemos la clasificación de Lansfield, en segundo lugar, la clasificación por patrones hemolíticos, que son las que usualmente hemos estado mencionando, ¿no? Decíamos que por patrones hemolíticos se dividen en beta-hemolíticos, alfa-hemolíticos y gamma-hemolíticos. Y recuerdan ustedes que, a su vez, los beta-hemolíticos, los beta-hemolíticos son los que contienen dentro de sí a la clasificación de Lansfield. Entonces, por ejemplo, este estreptococo piógenes, que es un estreptococo beta-hemolítico, a su vez se divide en una clasificación de Lansfield. Y es por eso que este piógenes se conoce también como estreptococo del grupo, ¿de qué grupo? Grupo A, ¿correcto? Grupo A, grupo A de Lansfield. Bien, entonces, está clara esta clasificación, ¿verdad? Pero es importante que sepamos estas o estos otros nombres de los estreptococos. ¿Cuál es el del grupo A, el del grupo B, si es alfa-hemolítico, si es beta-hemolítico o si es gamma-hemolítico, tal vez? ¿Y cuándo? En cada caso. Entonces, acá vemos la pared celular del estreptococo piógenes. Claramente es un estreptococo o es una bacteria gran positiva, ¿no? Solamente es una bacteria gran positiva. Vemos a los ácidos teicoicos, lipoteicoicos. Pero además vemos a estas estructuras, la proteína F, la proteína M y el ácido lipotoicoico, propiamente dicho, que van a encargarse de interactuar o van a encargarse de actuar como adhesinas, ¿no? Para poder adherirse a la superficie de fibronectina de las células receptoras, ¿no? Entonces, como decíamos, y la semana pasada revisábamos también al estreptococo piógenes desde el punto de vista respiratorio, pero el día de hoy vamos a revisarlo desde el punto de vista de enfermedades cutáneas, así como este estreptococo piógenes se adhiere a las células de la faringe, por ejemplo, para causar la faringitis bacteriana, aquí también esta interacción va a llevarse a nivel de las células cutáneas para causar precisamente las infecciones de la piel. Entonces, ¿qué adhesinas importantes tiene este patógeno? Estas tres que estamos viendo subrayadas de color rojo, proteína F, proteína M, ácido lipotoicoico. Pero evidentemente, este es un patógeno que no solamente tiene adhesinas. Este tipo de patógenos que estamos revisando en estos días tienen además toxinas. ¿Qué toxina nos interesa? Ya hemos revisado a las hemolicinas, fundamentalmente la estreptolicina O, la estreptolicina S, entre todo este grupo de factores de virulencia, ¿no? Estos estreptococos tienen un montón de factores de virulencia, pero para efectos del estudio del día de hoy, recordemos al menos solamente a la estreptolicina O, la estreptolicina S, que son las que van a estar relacionadas tanto para las enfermedades respiratorias como para las enfermedades de la piel en causar precisamente la toxicidad en las células para que conlleve eso a las manifestaciones clínicas correspondientes. Entonces, vemos por acá, vemos por acá cuáles son las manifestaciones clínicas para estreptococos piógenes. Recuerdan este cuadro del color morado, ¿no? Nos muestra precisamente la faringitis que ya hemos estudiado hace dos semanas, pero vean ustedes aquí en la pierna, ¿no? Vemos este color morado que lo que intenta es representar esta acción del estreptococos piógenes a nivel de la piel, a nivel general, evidentemente, ¿no? Aquí está pintada la pierna, pero en realidad esto representa que puede actuar a nivel de los brazos, de las manos, de los pies, de las piernas, de los hombros, de la espalda, etcétera. Enfermedades cutáneas en general. ¿Qué enfermedades cutáneas? Vean ustedes acá. Por ejemplo, más frecuentemente o de manera más común tenemos, además de la faringitis que es respiratoria, tenemos impétigo, celulitis, ericitis y pelas, abscesos, pioderma, ¿no? Presencia de pus, pioderma, ¿no? Entonces, vean ustedes estas manifestaciones clínicas a nivel cutáneo por estreptococos piógenes. Generalmente, se involucra la presencia de pus. ¿Pus por qué? Porque estamos hablando de estreptococos piógenes, ¿no? Entonces, ojo con eso. Además, tenemos también otras manifestaciones clínicas a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Puede aparecer bacteriemia, sepsis, diseminación del patógeno por distintos órganos y, obviamente, las manifestaciones respiratorias, ¿no? Pero estreptococos piógenes, entonces, dos grandes grupos de enfermedades respiratorias, como vimos hace un par de semanas, y las cutáneas, que estamos viendo en esta oportunidad. Bien, eso respecto a estreptococos piógenes como resumen solamente. Ya decíamos, correcto, que la faringitis, la fiebre escarlatina, el impétigo, son manifestaciones clínicas frecuentes por parte de estreptococos del grupo A o estreptococos piógenes o estreptococos beta-hemolítico del grupo A. Bien, estreptococos piógenes. También ya hemos revisado claramente lo correspondiente a estreptococos piógenes y a otros estreptococos, por lo que seguramente gran parte de las principales características de estos patógenos ya las tenemos claras, ¿correcto? ¿Qué nos dice el siguiente patógeno o el siguiente caso clínico? Se trata de un hombre de 62 años, fiebre baja, sudoración nocturna, antecedentes de antecedentes cardiovasculares. Se le había extraído, vean ustedes, datos importantes, por eso es importantísimo la entrevista con el paciente, que ustedes como médicos puedan recibir toda esta información que entre una serie de patógenos que pueden ser los causantes del cuadro de ese paciente, gracias a los antecedentes que el paciente les brinda a ustedes como información, gracias a esa información ustedes puedan definir finalmente de qué patógeno podría tratarse, claro, para luego confirmarlo con los exámenes clínicos correspondientes, pero vean ustedes cómo son importantísimos estos datos. A este paciente o este paciente había sido sometido hace unas semanas a una extracción de una muela de juicio, ¿no? A un procedimiento odontológico. Y además no se le administró antibióticos, vean ustedes, se le extrajo una muela, correcto, de juicio, y no se le administró antibióticos. Entonces estamos hablando aquí de un patógeno bien importante, sobre todo desde el punto de vista del campo odontológico, pero que evidentemente un paciente está infectado con este estreptococco, ya no más bien a ustedes, porque este patógeno puede analizarse por el torrente sanguíneo y causar daño a nivel vasculativo. Entonces, si ustedes tienen algún hermano o odontólogo, seguramente que ellos de todas maneras conocen a este estreptococco viridans. ¿Por qué este estreptococco viridans es? Este estreptococco viridans es causante, es causante de estas condiciones clínicas, ¿correcto? De todas estas condiciones clínicas. Estreptococco viridans, en realidad, se divide, vean ustedes, esta división en estreptococco anginosus, en el grupo mitis, en el grupo mutans, el grupo salivarius, etcétera. Entonces, vean ustedes acá cómo este estreptococco anginosus se subdivide en algunas subespecies. Este estreptococco mitins, a su vez, tiene dentro de sí a este estreptococco neumoníae. Nosotros hemos estudiado anteriormente al estreptococco neumoníae, al neumococo, ¿verdad? Entonces, estreptococco neumoníae, en realidad, pertenece a este gran grupo de estreptococco viridans, ¿no? La clasificación de los estreptococos es bien amplia, pero estreptococco neumoníae, para ser exactos, pertenece a este gran grupo de estreptococco viridans. Sin embargo, claro, dada la importancia del neumococo, se le estudia como un estreptococco individual, como un neumococo que hemos estudiado anteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesa conocer de acá o recordar de acá? Que este patógeno está muy, mucho, o muchas veces relacionado a las enfermedades odontológicas. Cuando un paciente tiene caries dental, por ejemplo, eso es una vía de entrada para este patógeno, ¿no? Para luego, si se disemina, causar bacteriemia, causar endocarditis, causar también abscesos a nivel cerebral. Entonces, ¿cómo es que ingresa? ¿Cómo es que ingresa este patógeno? Generalmente, por este tipo de daño a nivel odontológico, a nivel dentario, y sobre todo en pacientes que tienen una mala higiene oral, que están sobrepoblados, ¿no? De este zarro, ¿no? Y sobre todo, si es que este cuadro progresa hacia este tipo de daño fundamentalmente caries dentales. Y por ahí puede ingresar el patógeno, vean ustedes, para diseminarse luego por el torrente sanguíneo, previa formación de abscesos, ¿no? Los famosos abscesos que se infectan, ¿no? Como parte de la práctica odontológica, ¿no? Y luego puede diseminarse también por el torrente sanguíneo, ¿bien? Estreptococco viridans, asimismo, decíamos que puede causar bacteriemia, puede causar complicaciones a distintos niveles, pero fundamentalmente, señores, vean ustedes que la bacteriemia causada por estreptococco viridans puede terminar en cuadros de endocarditis bacteriana. Por eso es tan importante, el patógeno ingresa por lesiones dentales, pero si es que no es tratado adecuadamente, generalmente con penicilina, y si ese paciente de repente es resistente a la penicilina, este patógeno puede diseminarse por el torrente sanguíneo para causar complicaciones a nivel cardiovascular, ¿correcto? Eso respecto a estreptococco viridans. Y sobre todo si se trata de un paciente, de un paciente que tiene algunas condiciones relacionadas o algunas condiciones oncológicas, ¿no? Que tiene un sistema inmune reducido, o de repente si es un paciente, vean ustedes, del grupo etario pediátrico, es un paciente niño, por ejemplo, o pacientes con neutropenia, es decir, un nivel reducido de neutrófilos, que son glóbulos blancos, ¿correcto? Entonces no van a tener las suficientes células de tipo glóbulos blancos para poder, o neutrófilos, para poder contrarrestar la infección por estreptococco viridans. Y evidentemente aquellos pacientes que son trasplantados, aquellos pacientes que reciben grandes dosis de antibióticos que lo que hacen es barrer con otras bacterias comensales, y más bien le dan campo libre, por ejemplo, ¿no? A la sobrepoblación de este estreptococco viridans. Bien, eso respecto a estreptococco viridans. Palabra clave, odontología, caries dentales, para diseminarse luego y causar daño a nivel multisistémico. Bien, continuamos entonces con otro patógeno. Continuamos entonces con otro patógeno, Mycobacterium leprae. Mycobacterium es una bacteria que ya hemos estudiado, recuerden ustedes al vacilo de Poch, y este Mycobacterium leprae también recibe otro nombre, vacilo de Hansen, ¿correcto? Hemos estudiado también otro vacilo, al vacilo de Pfeiffer. ¿Recuerdan cuál era el vacilo de Pfeiffer? Ya hemos estudiado también al vacilo de Pfeiffer. Bien, entonces estamos hablando en esta oportunidad del vacilo de Hansen, la enfermedad de Hansen, y acá, respecto a Mycobacterium leprae, quisiera centrarme fundamentalmente en las diferencias que existen entre la lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa. Son dos tipos de lepra, ¿verdad? Y entonces, en esta sesión, en la cual nos estamos enfocando en los puntos importantes de cada uno de estos patógenos, les pido especial atención y especial profundización, que se pueda profundizar de manera especial, en las diferencias de estas dos lepras. La lepra, que en realidad es una enfermedad que tiene muchos años de historia, desde 600 años antes de Cristo. Seguramente a las personas que les gustan las películas de la edad media y tal, han visto que muchos pacientes en aquellas épocas se veían afectados por la pandemia de la lepra. Han habido tres grandes pandemias de lepra a lo largo de la historia. Entonces, la lepra es una enfermedad que data de muchos años. Sin embargo, es una bacteria que es prima hermana, si ustedes quieren, de Mycobacterium tuberculosis. Y al ser sana de Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae tiene en su pared celular una gran cantidad de lípidos. ¿Correcto? ¿Recuerdan ustedes a los ácidos micólicos? Micólicos, entonces esta bacteria, Mycobacterium leprae, también tiene como característica especial a los ácidos micólicos, a todos estos lípidos en la pared celular. Y evidentemente, estos lípidos van a tener una serie de funciones, escape al reconocimiento por parte del sistema inmune, les van a permitir también albergarse las zonas que va a infectar, les van a proveer rigidez, estos lípidos le van a permitir evadir la respuesta inmune. Entonces, los lípidos son un factor de virulencia muy importante para el Mycobacterium leprae. ¿En dónde están esos lípidos? En la pared celular de Mycobacterium leprae. Entonces, le ayudan a la supervivencia y a la persistencia de esta bacteria en el hospedero. ¿Cómo se transmite Mycobacterium leprae? Mycobacterium leprae se transmite de persona a persona, sencillamente de persona a persona por la vía aérea, a través de aerosoles infecciosos. Cuando una persona está infectada con Mycobacterium leprae, puede transmitirse hacia otra persona. Ahora, decíamos hace unos instantes que hay dos tipos de lepra, la lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa, ¿correcto? Estoy seguro que todos ya tenemos claro cuál de ellas, cuál de estas dos formas es la forma más infecciosa, es la forma más infecciosa. Y la forma más infecciosa es la lepra lepromatosa, ¿no? Y precisamente en la imagen vemos un cuadro característico de la lepra lepromatosa. Vamos a ver las diferencias todavía en un cuadro a continuación, pero aquí ya vamos viendo un cuadro típico de lepra lepromatosa. Y vamos a ver también una imagen de la lepra tuberculoide para que podamos ver las diferencias entre estas dos formas de lepra, ¿no? Entonces, este paciente que tiene lepra lepromatosa sería el más contagioso en los dos tipos de lepra. Y se transmite de persona a persona, ¿no? Esta persona podría infectar a otras personas que no están infectadas a través del contacto cercano, a través de las gotitas infecciosas al hablar, al toser. ¿Correcto? Entonces, esta es la lepra. Decíamos que teníamos dos lepras, la lepra tuberculoide, la lepra lepromatosa. Acá vamos a ver las diferencias en la siguiente lámina, pero vamos a ver las diferencias en la siguiente lámina, pero acá vean ustedes, señores, que estas dos lepras también toman dos nombres. No vaya a ser que les pregunten, que no les digan lepra tuberculoide, sino les digan lepra pausivacilar, pausivacilar, ¿correcto? Entonces, estamos hablando de la lepra tuberculoide. Ojo con estos nombres, con estos nombres sinónimos, o con estos otros nombres que toman los diferentes patógenos o las condiciones clínicas que estamos revisando. Entonces, tenemos a la lepra tuberculoide o lepra pausivacilar y a la lepra lepromatosa o lepra multivacilar. Evidentemente, todos ellos tienen una serie, una serie de diferencias. Por ejemplo, la reacción de Mitsuda. La reacción de Mitsuda, señores, es una reacción que podríamos relacionar con la reacción a la tuberculina. ¿Se acuerdan de la prueba de la tuberculina cuando hablábamos de Mycobacterium tuberculosis? Bueno, acá también tenemos la reacción de Mitsuda o la prueba de lepromina. La prueba de lepromina. Así como teníamos la prueba de la tuberculina, acá tenemos a una reacción antigénica que es la prueba de la lepromina. Entonces, una diferencia aquí es que esa prueba de lepromina da positivo en aquellos pacientes con lepra tuberculoide. En otras palabras, da positivo en aquellos pacientes que no son infecciosos. Ojo con esas diferencias, que no son infecciosos. Los de lepra tuberculoide no son especialmente infecciosos. En cambio, esa prueba de lepromina da negativo en aquellos pacientes que sí tienen lepra lepromatosa, que tienen todo el rostro inundado con estas lesiones características de la lepra. Y esos pacientes que sí son infecciosos dan negativo a la prueba de lepromina o reacción de Mitsuda. Entonces, importante tener claras esas diferencias. Entonces, sigamos viendo las diferencias entre lepra tuberculoide y lepra lepromatosa. Ojo, lepra tuberculoide, y vamos a ver una foto mejor de una vez antes de... Aquí en el lado izquierdo tenemos a la lepra tuberculoide a nivel cutáneo, en la espalda, en los brazos. Se puede formar esta especie de... Esta especie de... Como siempre les repito a ustedes, estimados alumnos, si quieren recordar, esto es una especie de granuloma. Obviamente, ya no se forma este granuloma en el pulmón, sino que se forma esta formación cerrada, esta formación cerrada, deforme, sí, pero cerrada, nos hace recordar al granuloma. Y el granuloma, recuerden ustedes, que era una característica de la tuberculosis latente, ¿verdad? Porque cuando teníamos a ese granuloma en el pulmón, el paciente tenía al mycobacterium tuberculosis dentro de ese granuloma, cuidándose, reproduciéndose, multiplicándose, ¿correcto? Entonces, podemos hacer un símil para decir que la lepra tuberculoide, la lepra no contagiosa, se caracteriza por esta formación, ¿no? Esta formación en la piel que nos hace recordar a aquel granuloma del pulmón, ¿correcto? Acá también vemos en la parte de abajo una formación de lepra tuberculoide, ¿no? En cambio, la lepra lepromatosa, vean ustedes estas lesiones, ya no son regiones encerradas, como si veíamos en el lado izquierdo, sino son más bien lesiones de tipo ampolloso, inclusive la nariz tiene esta característica porque la formación del cartílago en la nariz, ¿no? Entonces, estamos hablando de estas diferencias, lepra tuberculoide y lepra lepromatosa. En la lepra tuberculoide son estas formaciones hipopigmentadas, ¿no? Tienen una coloración más reducida, hipopigmentación a nivel de la piel, lepra tuberculoide, con centros planos, bordes elevados, etcétera, ¿no? Baja infectividad, ¿no? Una persona con lepra tuberculoide baja infectividad. Por eso les decía, pueden hacer el símil con la tuberculosis, ¿no? En donde, cuando teníamos a esos granulomas, una persona también era, no era del todo infecciosa, ¿correcto? Y, en cambio, la lepra lepromatosa, vean ustedes, tiene muchas máculas, muchas pápulas, tiene eritema, tiene destrucción de tejido, el cartílago nasal se deforma, ¿no? De tal manera que, inclusive, la nariz se puede ver achatada y agrandada, y se deforma el cartílago nasal, los huesos, afectación nerviosa con pérdida sensitiva, ¿no? En la lepra lepromatosa tenemos alta infectividad. Entonces, estoy ahondando en esas diferencias porque es importantísimo que las tengamos claras. Son clásicas preguntas, ¿no? Sobre precisamente cuáles son las características de un tipo de lepra y del otro tipo de lepra, ¿no? ¿Cuándo tienen baja infectividad? ¿Cuáles tienen alta infectividad? Bien. Entonces, vean ustedes también la reactividad a la lepromina. ¿Cuándo reaccionan a la lepromina? ¿Cuándo no reaccionan a la lepromina? Otra diferencia importante de tener en cuenta. Y este cuadro, que está mucho más claro, inclusive, que el anterior, ¿no? Es de nuestro libro Murray, ¿no? En nuestro libro Murray, ahí pueden ver precisamente, ¿no? Estas diferencias importantes entre los dos, entre los dos tipos de lepra, lepra tuberculoide y lepra lepromatosa. Eso es lo más importante que quisiera que podamos recordar respecto a Mycobacterium leprae. Es altamente infeccioso en cuál de los cuadros? Fundamentalmente, en el que vemos en el lado derecho, en el lado derecho, lepra lepromatosa. ¿Bien? Creo que tenemos otro cuadro de diferencia. No, ya no. Pero fundamentalmente, esos son los datos clave, por lo menos los datos clave que quisiera brindarles en esta reunión de resumen. ¿Bien? Vean ustedes, generalmente, en el sudeste asiático es en donde hay prevalencia importante todavía de lepra. En Brasil, también hay muchos casos de lepra. Si bien es cierto, este cuadro es el último, del 2013, ¿no? Pero fundamentalmente son estas dos regiones pintadas de color más intenso en donde suele haber más casos de lepra, ¿no? en Brasil, ¿no? Y también en la selva peruana. En la selva peruana hay casos de lepra. En Brasil hay muchos casos de lepra, ¿no? Inclusive hay centros especializados en albergar a pacientes con lepra, ¿no? Hay centros de salud especializados en albergar a pacientes con lepra porque esta lepra evidentemente es contagiosa a través de las gotitas de saliva, ¿no? Entonces, en Brasil hay ese tipo de centros. Vean ustedes la cantidad de casos que hay que hasta centros especializados tienen para poder contener el contagio de esta enfermedad. Claramente hay tratamiento, ¿no? Y es más, ya me imagino que sabrán la diferencia entre cuál es el tratamiento para la lepra lepromatosa y el tratamiento para la lepra tuberculoide. ¿En cuál de los dos se adiciona un fármaco más? No vaya a ser que les pregunte, ¿no? En uno utilizamos dos fármacos, en el otro utilizamos tres fármacos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Dapsona, uno de ellos, ¿no? Pero eso está, me imagino que ya han hecho sus cuadritos como siempre les decía, ¿no? De características principales de cada uno de estos patógenos, ¿no? Esos factores de virulencia, principales enfermedades, ¿no? Principales tratamientos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué otro dato importante quisiera tocar respecto al siguiente patógeno? Respecto al siguiente patógeno, quisiera que podamos ver precisamente, doctores, que se trata de Clostridium perfringes. Clostridium perfringes es un patógeno que ya hemos estudiado, ¿no? Clostridium botulinum, Clostridium tetani, etcétera, ¿no? Y aquí vamos a hablar de Clostridium perfringes, porque Clostridium perfringes es un patógeno que está relacionado a una enfermedad muy importante, que es la famosa gangrena, gangrena gaseosa, ¿no? Y eso, esa causa precisamente de unas toxinas que, como los demás Clostridium, este Clostridium tiene, ¿no? Entonces, vean ustedes aquí al medio, ¿no? Estas formaciones de color un poco más morado, esas son unas especies de esporas. Ustedes saben que los Clostridiums se caracterizan por formar esporas, generalmente Clostridium tetani, Clostridium botulinum, ¿no? Que inclusive tienen una forma de palillo de tambor, ¿se acuerdan del Clostridium tetani? que tienen la espora en una de las puntas que parece un palillo de tambor, ¿correcto? En este caso, Clostridium perfringes no forma tanto esporas como sí lo forman sus otros, los otros miembros de este género, ¿no? Del género Clostridium, pero de todas maneras suele formar una que otra vez algunas esporas, ¿no? Y ya no son palillo de tambor, como pueden ver ustedes ahí, ¿no? La espora se forma al medio, ¿correcto? Entonces, Clostridium perfringes. ¿Qué podemos decir de Clostridium perfringes, ¿no? Acá tenemos precisamente esta espora, ¿no? De Clostridium perfringes cuando se forma, pero quisiera que nos enfoquemos aquí. Tiene una serie de toxinas, Clostridium perfringes, tanto es así que en función de la toxina que este Clostridium tenga, el Clostridium se va a dividir en Clostridium perfringes de tipo A, de tipo B, tipo C, hasta el tipo E, ¿no? Son cinco tipos. Ahora bien, vean ustedes, ¿cuál de las toxinas creen ustedes que vendríamos o que podríamos mencionar que es la más importante de todas? La de tipo A, ¿correcto? La de tipo A porque es la que está presente en todas, en todos los tipos, ¿no? En todos los tipos de Clostridium perfringes está presente la de tipo A y precisamente es esta toxina la que le confiere especial virulencia a este Clostridium perfringes para terminar en los cuadros clínicos que vamos a revisar a continuación, ¿no? Entonces, la toxina A o la alfa toxina, precisamente, la alfa toxina es la que está relacionada, señores, ¿con quién? con la gangrena gaseosa o mionecrosis humana. Mio, ustedes saben, es músculo, necrosis, muerte, ¿no? Muerte de las células musculares. ¿A causa de qué? A causa precisamente de esta gangrena gaseosa, ¿no? Puede haber también, puede haber también este tipo de inflexiones en otros animales, pero en humanos se forma fundamentalmente la gangrena gaseosa, que es lo que quisiera o que es la enfermedad que quisiera que ustedes relacionen con Clostridium perfringes. Bien, esto, esa causa, evidentemente, de una toxina, de la acción de una toxina. Y hay dos tipos de, o hay dos vías de entrada para Clostridium perfringes, a través de heridas, ¿no? A través de una herida, ¿no? Y ahí se puede formar una gangrena, ¿no? Y también, y también a través de la vía intestinal, a través de la vía intestinal por el consumo de alimentos contaminados. Recuerden ustedes que Clostridium perfringes puede o no formar esporas, ¿no? Entonces, puede estar contenido en lugares contaminados, ¿no? En clavos, etcétera, ¿no? Y se forma una herida, ¿no? Punzo cortante y a partir de ahí puede entrar, ¿no? El patógeno para hacer despliegue de sus toxinas. Por ejemplo, una toxina importante, aquí dice PFO, es la perfingrolisina, ¿no? Es una toxina que evidentemente va a causar daño, ¿no? Necrosis de estas células, ¿no? Y va a conllevar a la mionecrosis propia de Clostridium perfringes. Y por otro lado, tenemos a otros tipos de Clostridium, ¿no? El Clostridium fundamentalmente, recuerden que habían cinco, fundamentalmente el tipo D, el tipo E, son los que más van a estar relacionados con el ingreso por la vía, por la vía alimentaria, intestinal. Y a partir de ahí pueden diseminarse a nivel hepático, a nivel renal, a nivel cerebral, ¿no? Pero estamos enfocándonos fundamentalmente en las infecciones, en las infecciones aquí de, a nivel cutáneo, ¿no? A nivel cutáneo, infecciones de la piel. Entonces, un factor de virulencia importante es una toxina que para Clostridium perfringes se llama perfingrolicina, perfingrolicina O, ¿no? La perfingrolicina O va a estar, va a ser la responsable de causar este tipo de, de, de manifestaciones clínicas. Clostridium perfringes, decíamos, es ubicuo, está presente en la tierra, ¿no? En el agua, también en el tracto intestinal de humanos y de animales. El tipo A es el responsable de la mayoría de infecciones en el ser humano. Ojo, el tipo A, y vean ustedes qué toxina tenía el tipo A, solamente una toxina. Por eso decíamos que esta alfa toxina es la más importante de todas, ¿no? Y la de tipo A precisamente es la que se encuentra más, más asociada, ¿no? A las infecciones en el ser humano. Las infecciones de los tejidos blandos se asocian, ¿no? Con, con una contaminación por las bacterias a través de heridas, ¿no? O traumatismos localizados y las intoxicaciones alimentarias se deben a productos cárnicos contaminados, ¿no? Entonces hemos visto dos vías de entrada acá, a través de la vía alimentaria y a través de los cortes o las heridas o traumatismos localizados, ¿no? Perfingrolicina O, decíamos, como uno de sus principales, como uno de sus principales, como uno de sus principales de tirulencia. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas principalmente clostridium perfringes infecciones en los tejidos blandos? ¿Qué tipo de infecciones? Celulitis, ¿no? La miocitis supurativa, miocitis supurativa, mionecrosis, ¿no? Mionecrosis, destrucción rápida y dolorosa del tejido muscular, ¿no? Se puede diseminar sistémicamente con una evidente mortalidad elevada, ¿no? Pero fundamentalmente celulitis, miocitis supurativa, ¿no? Hay supurativa, quiere decir que hay pus, ¿correcto? Pero cuando evoluciona este cuadro clínico, podemos llegar a la necrosis, muerte del tejido celular, como vemos, como vemos aquí en la, en la lámina, en la parte de abajo, ¿bien? Entonces, son las manifestaciones clínicas por Clostridium Perfringis, como datos importantes, ¿no? ¿Qué otros datos importantes podemos mencionar respecto al siguiente pacígeno? Permítanme ver un poquito. Oye, está bien. Así, vamos a detener de repente unos minutos para poder también enfocarnos en los puntos clave, así como hemos hablado de algunos puntos clave en un triunfo leptado. Bacillus antrasis, Bacillus antrasis, que bien se caracteriza por formar esporas. Es más, creo que en la semana uno, ¿no? Cuando generalidades, digamos, unas bacterias para esporas, y decíamos dos bacterias especialmente son las que forman esporas, ¿no? Pregunta de examen. Clostridium y Bacillus, ¿no? Y Bacillus, ¿no? Clostridium y Bacillus. Esos dos géneros son característicos que forman esporas. Entonces, acá tenemos a dos bacterias que forman esporas en una sola clase, Clostridium y Bacillus. Pregunta de examen. Todos los demás, ustedes relatan sobre las características de una bacteria, dicen que esta bacteria es gran positivo, gran positivo. Son no forman esporas, no forman esporas, etcétera, etcétera, porque, claro, casi ninguna forma esporas. Las dos unidades, por los dos únicos que forman esporas son Clostridium y Bacillus, Bacillus Y aquí tenemos precisamente Bacillus anthracis. Bacillus anthracis es una bacteria que generalmente está relacionada a las garras. Y aquí nos vemos en este momento. ¿Respecto a qué? Respecto a las cimas producidas por Bacillus anthracis. Bacillus anthracis es una espora o es una bacteria que forma esporas que puede ser inhalada, por ejemplo. ¿Y qué sucede una vez que ingresa a un organismo? Bacteria es de esta toxina. ¿Correcto? Hay dos toxinas. En primer lugar, vean ustedes estas estructuras que quisiera que veamos con detenimiento. Esta llamada o este llamado antígeno protector, número uno, y estas estructuras de color rojito y de color rosado, que dice LF o EF. LF es el factor letal. Estamos hablando de tres estructuras, antígeno protector, número uno, factor letal, número dos, y factor edematoso, número tres. Entonces, vean ustedes, decíamos que tenemos dos toxinas. Esas dos toxinas son la toxina del edema o la toxina edematosa y la toxina letal. Ojo, para Bacillus anthracis tenemos dos toxinas, toxina edematosa y toxina letal. Son dos toxinas. El detalle está en que esas dos toxinas están formadas por un juego de estas estructuras que hemos mencionado antes. En el caso de la toxina del edema, la toxina del edema está formada por el antígeno protector más, bien fácil, el factor edematoso. La toxina edematosa está formada por el antígeno protector más el factor edematoso. Así de sencillo. Y la otra toxina, la toxina letal, está formada también por el antígeno protector, por el antígeno protector más el factor letal. Así de sencillo. Sus propios nombres de estos factores dicen a qué toxina pertenece. No se vayan a equivocar, la toxina no es el factor letal, la toxina no es el factor edematoso. La toxina es la toxina letal y la toxina edematosa. Ojo con eso porque es un punto de confusión en algunas personas, pero cuando ya tenemos precaución con estas diferencias, nos queda del todo clara esta diferencia. Entonces, ojo con eso. Toxina letal y toxina edematosa. La toxina letal formada por el antígeno protector más el factor letal y la toxina edematosa formada por el antígeno protector, que ese sí es común, más el factor edematoso. Bien, un segundito, permítanme conectar que se está quedando sin batería. La laptop. Bien, listo. Entonces, continuamos. Estas dos toxinas. Ahora, este factor letal y este factor edematoso también son muy importantes. ¿Por qué? Porque este bacillus antrasis va a tener dos tipos de actividades, dos tipos de actividades, una vez que ingresa a nuestro organismo. Vean ustedes, aquí el factor letal que forma parte de la toxina letal es una proteasa capaz de escindir la sinasa de proteínas activadas por mitógenos MAP. Pero lo que nos interesa es que este factor letal es una proteasa de zinc capaz de causar muerte celular, como su nombre lo dice, factor letal. Y este factor letal es parte de la toxina letal, ¿correcto? Por un lado, y por otro lado, por otro lado, el factor edematoso es una adenilato ciclasa dependiente de calmodulina, pero lo que origina, señores, que cosa es edema, como su nombre lo dice. Entonces, esas diferencias las vemos acá, precisamente, en este gráfico. En este gráfico. Tenemos al antígeno protector como punto común de ambas toxinas. Si tenemos factor letal más antígeno protector, tendremos a nuestra toxina letal. Si tenemos al antígeno protector más factor edematoso o edematígeno, como le digan algunos libros, tendremos a qué? A nuestra toxina edematosa o toxina del edema. Entonces, obviamente, cada una de estas toxinas van a tener actividades específicas. En el caso de la toxina letal, en el caso de la toxina letal, la actividad va a estar relacionada a necrosis tisular hemorrágica, ¿no? Necrosis tisular hemorrágica y en el caso de la toxina edematígena va a estar relacionada a la formación de edema, compresión tisular. En ambos casos, en ambos casos, esa actividad por parte de la toxina letal y por parte de la toxina edematígena pueden derivar en un shock, en un estado de shock o estado de choque con la consecuente muerte del paciente, ¿bien? Entonces, por favor, fijar bien esos dos conceptos de toxina letal y de toxina edematígena. ¿De qué están formadas esas dos toxinas? Y por otro lado, ¿cuál es la actividad de esas dos toxinas? Bien, eso es lo que quería mencionar respecto a Bacillus antrasis como punto importante. Decíamos que estas esporas de Bacillus antrasis, ¿no? Recuerden que Bacillus es uno de los que forman esporas, ingresan por la vía aérea, por la vía gastrointestinal también, si es que se trata de carnes contaminadas y tal, o también por la vía cutánea, si es que hay algunas heridas o microabrasiones. Entonces, estas esporas pueden ingresar por todas estas vías, ¿no? Pero generalmente está más relacionada a la famosa guerra biológica, ¿no? Y que estas esporas pueden ingresar por la vía aérea, ¿no? Para, una vez que ingresan por la vía aérea, a distintas células de nuestro organismo, puede causar esas dos actividades que hemos visto hace unos instantes, ¿no? Edema por un lado y muerte celular por otro lado, por las dos toxinas que también hemos revisado hace unos instantes. Puede causar el famoso carbunco de la piel, ¿no? Como una de las manifestaciones clínicas, ¿no? Acá tenemos, vean ustedes, a esta paciente, estuvo en contacto con un cuero de animal, cuero contaminado de cabra, dice acá, ¿no? Presentó edema intenso primero en el ojo izquierdo, ¿no? Y luego hay esta necrosis, ¿no? Primero edema intenso. Ya sabemos cuál es, cuál de las dos toxinas es la causante de este cuadro, ¿verdad? Pero vean ustedes, la misma paciente, aquí abajo a la izquierda, la misma paciente, este edema intenso causado por la toxina edematígena, ¿cómo progresa a esta muerte tisular, no? A la muerte del tejido a este nivel, precisamente en el ojo izquierdo. Esto, claramente, ya fue causado, ya no por la toxina edematígena, sino más bien por la toxina letal, ¿no? Por la toxina letal. Entonces, vean ustedes la progresión, la progresión de la gravedad por este cuadro causado por Bacillus anthracis, ¿bien? Eso respecto a Bacillus anthracis. Veamos el siguiente patógeno. El siguiente patógeno también es un patógeno bastante famoso en la historia y estamos hablando precisamente de Yersinia pestis. Yersinia pestis causante de la famosa peste, ¿no? O peste bubónica o peste neumónica, como también vamos a ver a continuación. ¿Qué sucede con Yersinia pestis? Yersinia pestis es un patógeno, ¿no? Que también ha sido descrito a lo largo de la historia. Inclusive algunos, estos eran los primeros médicos, ¿correcto? En la Edad Media, que más bien pensaban que este tipo de patógenos estaban andando por el aire, ¿no? Y para no contaminarse, para no inhalar, ¿no? Esos supuestos patógenos que andaban pululando por el aire usaban este tipo de máscaras, ¿no? Estos vendrían a ser como las primeras mascarillas que se usaban en la Edad Media, ¿no? Pero, y esto se usaba mucho en aquellas épocas porque precisamente la peste fue una enfermedad que me dio de manera importante a las personas en Europa causando precisamente esta peste, ¿no? Esta peste que produce estas formaciones de color negro, de color necrosado a nivel de la... En los dedos de las manos, en los dedos de los pies, pero después de ingresar, después de ingresar a nuestro organismo, ¿cómo ingresa este patógeno? Este patógeno ingresa, ingresa, no a través de las mordeduras de las ratas, ni nada por el estilo. El patógeno ingresa porque se encuentra... ¿Se encuentra en dónde? En las pulgas de las ratas. No en las ratas específicamente, sino en las pulgas de las ratas. Entonces, ingresa este patógeno, ingresa, una vez que la pulga nos pica, ingresa el patógeno, llegan... ¿Quiénes llegan acá? Acá llegan, por ejemplo, los macrófagos. Una vez que ingresa el patógeno y que es entregado por la pulga, llegan los macrófagos. Una vez que llegan los macrófagos, estos macrófagos van a contener al patógeno. Y este macrófago se va a ir por dos lados. Por dos lados. En primer lugar, se va a diseminar por la vía linfática y por otro lado, se va a diseminar por la vía sanguínea. Por la vía linfática, por la vía linfática, lo que va a producir es daño a nivel de los ganglios linfáticos. A nivel inguinal, a nivel axilar, ¿correcto? Daño a nivel de los ganglios linfáticos. Cuando se disemina por los ganglios linfáticos, por la vía linfática, llega a los ganglios linfáticos que van a causar daño a nivel de los ganglios linfáticos. Esos ganglios linfáticos, señores, van a verse muy afectados por distintos factores de virulencia de esta yersinia pestis, que actúan como endotoxinas. Muchas de las estructuras propias de esta yersinia pestis van a actuar como endotoxinas causando daño a nivel de ganglios linfáticos. Ese daño a nivel de ganglios linfáticos va a migrar ¿hacia qué cuadro? Hacia los famosos bubones. Los famosos bubones que no son más que estos ganglios linfáticos ya no solamente inflamados, sino también dañados y necrosados y ennegrecidos. Esos ganglios linfáticos con esas características son los famosos bubones y de ahí el nombre de peste bubónica. De ahí el nombre de peste bubónica. Eso cuando los macrófagos contuvieron al patógeno dentro de sí y lo diseminaron. Una forma de diseminarse decíamos es por la vía linfática, número uno. Y número dos, este patógeno cuando ingresan los macrófagos también se puede diseminar por la vía sanguínea y por la vía sanguínea puede llegar ahí sí a distintos órganos a nivel renal, a nivel cerebral, a nivel pulmonar, a nivel cardiovascular. A nivel pulmonar causa también precisamente la famosa peste neumónica. Causa la famosa peste neumónica. Y cuando una persona... Estamos claros con esas dos diferencias, ¿verdad? Por un lado la peste bubónica y por otro lado la peste neumónica. Y de hecho, la peste neumónica se clasifica en dos tipos. La peste neumónica primaria y la peste neumónica secundaria. La peste neumónica primaria es aquella en la cual un paciente adquiere la peste neumónica primaria ¿gracias a qué? Gracias a que otra persona con peste neumónica a través de la vía aérea infectó a la persona que no estaba infectada. Entonces, esa persona que no estaba infectada va a adquirir la peste neumónica porque esas bacterias se van a ir directamente al pulmón de la persona no infectada y va a desarrollar la peste neumónica. Esa peste neumónica se llama peste neumónica primaria ¿no? Porque está yendo directamente al pulmón la peste neumónica secundaria esa peste neumónica secundaria sí es la que la que llega por la vía de la diseminación en el torrente sanguíneo ¿no? Del cuadro que hemos estado analizando hace unos instantes ¿no? El que en los macrófagos se disemina por la vía linfática o por la vía sanguínea si por la vía sanguínea llega a nivel pulmonar entonces esa peste neumónica se llamará peste neumónica secundaria porque es parte de una diseminación más grande más general ¿sí? ¿está clara esa diferencia señores? Entre las dos vías de diseminación de este patógeno y los dos tipos de enfermedades o los dos grandes tipos de pestes que puede causar este patógeno peste bubónica por un lado peste neumónica por otro lado ¿sí? Se disemina gracias a quién gracias a los macrófagos ¿no? Gracias a los macrófagos que no logran contener a este patógeno entonces el ente vector de este patógeno es la pulga no es la rata ojo no es la rata el roedor carga la bacteria Yersinia peste pero en las pulgas de este roedor ¿bien? en las pulgas de este roedor entonces decíamos que tenemos dos tipos de peste allá este esta enfermedad se llamaba peste negra en la edad media precisamente por esas coloraciones negras realmente que hemos visto en la lámina anterior ¿no? en los dedos de una mano ¿no? en los dedos de los pies etcétera ¿por qué? porque decíamos que por la vía sanguínea este patógeno se disemina al pulmón al sistema nervioso a los riñones etcétera etcétera pero tanto es así que llega a diseminarse por todo el cuerpo y llega a asentarse fundamentalmente a nivel de los dedos de las manos y los dedos de los pies causando precisamente esa coloración negruzca que hemos visto hace unos instantes ¿no? y también más las afectaciones negruzcas y necrosadas que se forman a nivel de los bubones a nivel de los ganglios linfáticos también le hacía conocerse o hacía que a esta enfermedad se le conozca en la edad media como la peste negra ¿no? pero tenemos fundamentalmente a la peste bubónica por un lado ¿no? a nivel de las ingles como decíamos cuello ingle axilas y la peste neumónica cuando la bacteria llega a los pulmones sea que llegue por la saliva de una persona infectada ahí sería la peste neumónica primaria o sea que llegue por causa de diseminación del patógeno dentro de nuestro organismo ahí sería la peste neumónica secundaria ¿no? y obviamente la peste septicémica cuando la bacteria ha infectado todo el organismo a través de la sangre puede haber necrosis como decíamos en los vasos pequeños de los dedos ¿no? gangrena en los dedos gangrena en la nariz ¿no? entonces la famosa peste negra porque dedos manos pies nariz rostro ganglios axilas ingles todo se ennegrecía y era la famosa peste negra de la edad media ¿bien? entonces respecto a la clínica ya hemos visto las tres grandes enfermedades causadas por este patógeno y respecto a la epidemiología Yersinia pestis produce una enfermedad zoonótica una infección zoonótica en la que el ser humano es el es el hospedador accidental ¿no? los reservorios naturales son los roedores en general ratas conejos también inclusive conejos ardillas ¿no? la enfermedad se transmite por la picadura de las pulgas ya decíamos que inyectan ¿no? que nos transmiten a estos patógenos a estas bacterias la bacteria va a verse va a verse imbuida por los macrófagos pero las bacterias también tienen unas fosfolipasas unas fosfolipasas que lo que hacen es que se impiden que se forme el fago lisosoma dentro de la bacteria por lo tanto dentro del dentro del macrófago perdón por lo tanto el macrófago no va a poder destruir al patógeno que está dentro del macrófago entonces más bien lo que va a hacer es transportar lo que va a hacer es transportar al patógeno ¿no? por las dos vías que hemos mencionado hace unos instantes ¿no? vía linfática y vía sanguínea ¿bien? siguiente patógeno Brusela ¿no? cuando hablamos de Brusela de qué concepto importante ¿no? estamos tratando de colocarle palabras clave conceptos clave a cada uno de estos patógenos ¿no? si hablamos de Brusela podríamos mencionar que Brusela se transmite fundamentalmente a través de los productos lácteos aquí están huevo ¿no? quesos mantequillas leche en particular ¿pero qué sucede entonces con Brusela decíamos que Brusela tiene una serie de especies Brusela melitensis abortus canis ovis etcétera entonces estos patógenos habitan precisamente en este tipo de animales ¿no? generalmente animales que producen los alimentos que hemos visto hace unos instantes ¿no? y estas Bruselas señores lo que va a hacer es que cuando ingresa por la vía alimentaria cuando ingresa por la vía alimentaria ¿qué es lo que va a suceder? lo que va a suceder es nuevamente la acción de los macrófagos los macrófagos van a contener a esta Brusela van a contener a esta Brusela y una vez que el patógeno se encuentra dentro del macrófago va a haber acción de dos grandes grupos de células por lo menos en primer lugar las células B van a llegar las células B van a llegar las células B a tratar de destruir a esa Brusela que se encuentra dentro del macrófago ¿no? pero no van a poder destruir a esa Brusela porque la Brusela precisamente se encuentra protegida por el macrófago luego van a llegar los linfocitos T ¿no? los linfocitos T-helper primero luego los T-citotóxicos para tratar de destruir ¿no? a esa Brusela y van a destruir algunas Bruselas aquellas que logren escapar ¿no? de la acción de los macrófagos a esas Bruselas las van a destruir entonces en el tiempo porque esta infección puede entrar también en fase de latencia en el tiempo estos linfocitos se van a encargar ¿no? de mediar la destrucción de algunas Bruselas y de otras no ¿por qué? porque esas otras que no son destruidas se van a quedar aquí dentro del macrófago y dentro del macrófago pueden quedarse por mucho tiempo inclusive pueden entrar en una cuasi fase de latencia la Brusela ¿no? en una cuasi fase de latencia puede entrar esta Brusela ¿no? ¿para qué? para que cuando disminuya el sistema inmune de un paciente ¿no? de repente por alguna otra enfermedad ¿no? o por alguna condición inmunosupresora de inmunodeficiencia entonces esa Brusela que se quedó ahí adentro del macrófago ahí sí va a liberarse del macrófago para causar ¿no? daño a nivel de distintas células aquí estamos hablando de infecciones multisistémicas se disemina el patógeno ¿no? y va a causar daño a nivel cardiovascular daño a nivel del sistema nervioso central daño a nivel renal pulmonar etcétera etcétera ¿no? pero aquí hay una pequeña especie de batalla entre la Brusela que está dentro del macrófago y los linfocitos ¿no? los linfocitos quieren destruir destruyen algunos sí pero otras Bruselas alguna que logra sobrevivir se queda dentro del macrófago por un buen tiempo hasta que el paciente disminuye su sistema inmune y ahí sí la Brusela se disemina ¿no? y causa daño a nivel de los distintos órganos que hemos mencionado ¿cómo es que se transmite o cómo es que la adquirimos a esta bacteria a través de este tipo de alimentos que vemos en la imagen ¿no? ¿qué es lo que causa? causa en primer lugar algunos signos y síntomas inespecíficos malestar fiebre ¿no? generalmente puede causar dolor a nivel articular artralgias hepatomegalia a nivel hepático ¿no? esplenomegalia linfadenopatía ¿no? pero vean ustedes acá bueno acá lo interesante es vean ustedes el porcentaje tremendo de fiebre como principal manifestación clínica 91% de los casos de brucelosis tienen fiebre entonces cuando un paciente llega ¿no? con fiebre nada más con fiebre nada más pueden ser en realidad distintas pueden ser distintas distintas enfermedades ¿correcto? pero aquí es la importancia ¿de qué señores? de hacer una adecuada entrevista al paciente porque si el paciente presenta fiebre por varios días ¿no? es más fiebre que a veces suben fiebres que luego bajan y que luego vuelven a subir y uno dice pero no es salmonella no es tuberculosis no es nada de nada ¿qué será? entonces en la entrevista de repente el paciente dice que consumió alguno de estos alimentos entonces ahí sí se nos puede prender el foquito y decimos ah caramba fiebre y no hay ningún otro síntoma y solamente fiebre inexplicable podría ser brucelosis podría ser brucelosis ¿no? o de repente algunos pacientes que trabajan ¿no? en la industria alimentaria que produce o que envasa estos tipos de alimentos también podría ser brucelosis es por eso la importancia de conocer las características que estamos mencionando pero además la entrevista con el paciente ¿no? conocer sus antecedentes entonces porque la fiebre se presenta en gran cantidad de los casos pero ¿qué pasaría si solamente tiene fiebre y no tiene nada más? de repente con una adecuada entrevista podemos llegar a la conclusión de que efectivamente sí se trata de brucelosis porque luego como decíamos cuando se complica el paciente ahí sí ya puede desarrollar espondilitis arterial artritis ¿no? daño a nivel del sistema nervioso central epididimorquitis ¿se acuerdan de la orquitis? hablábamos de la orquitis cuando hablábamos ¿no? de las complicaciones del virus de las paperas ¿correcto? de un paramixovirus el virus de las paperas acá también vean ustedes a la orquitis epididimorquitis afectación a nivel de los testículos en los varones ¿correcto? y daños a nivel respiratorio rash cardiovascular etcétera etcétera cuando esa bacteria se ha quedado ahí viviendo en los macrófagos y luego de un tiempo puede ahí sí diseminarse a los distintos órganos que estamos mencionando eso respecto a Bruselas obviamente Bruselas con los años es una bacteria que ha disminuido las infecciones que causa ¿no? ¿por qué? porque vean ustedes este gráfico nos muestra el número de casos que habían de brucelosis en los años 45 años 50 pero precisamente fue en estos años en los cuales se instauró la pasteurización de los productos lácteos ¿no? de la leche entonces cuando se introdujo esta tecnología relacionada a la pasteurización de los productos lácteos vean ustedes como inmediatamente cae, 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 cae a través de los años ¿no? y actualmente los casos de brucelosis son mínimos ¿no? son mínimos pero existen igual porque ustedes sabrán que por ejemplo en una granja ¿no? por ejemplo en provincias en la sierra donde crean sus sus vacas ¿no? sus ganados y tal muchas personas toman leche directamente del animal ¿correcto? directamente de ahí entonces ahí sí pueden haber casos de brucelosis ¿no? o también aquí en la capital también o en lugares donde hay fábricas y se envasan este tipo de alimentos ahí también los trabajadores que manipulan ese tipo de alimentos y tal también pueden contagiarse con brucelosis ¿no? pero la pasteurización sin lugar a dudas ha sido una gran herramienta o una gran tecnología que ha permitido disminuir los casos de brucelosis porque vean ustedes las enfermedades que causa no son nada no son nada leves ¿verdad? condiciones a nivel articular ¿no? de las articulaciones sistema nervioso central epididimo orquitis ¿no? y cuando hay orquitis ¿no? muchas veces puede derivar inclusive en infertilidad del paciente masculino en este caso ¿no? entonces la pasteurización sin lugar a dudas ha ayudado mucho a la disminución de estos casos bien en estos últimos minutos rápidamente quisiera mencionar a estos tres últimos patógenos riquetsia leptospira y pasteurella y les quisiera mencionar o les quisiera pedir que fundamentalmente nos centremos ¿no? por ejemplo en riquetsia como ven ustedes hay distintas especies ¿no? riquetsia riquetsia acari progacevsky la riquetsia tifi y la riquetsia riquetsi propiamente dicho entonces aquí lo que les pido es que y creo que acá adelante hay un cuadro es que puedan ¿no? identificar las diferencias entre estas riquetsias ¿no? riquetsi acari progacevsky tifi ¿por qué? porque dependiendo de cuál riquetsia sea ¿no? estas riquetsias se van a encontrar en un vector diferente en algunos casos serán las garrapatas en otros casos serán los ácaros en otros casos serán los piojos y en otros casos serán las pulgas ojo con esas diferencias pregunta de examen ¿no? y a la vez estas enfermedades van a ser distintas dependiendo de qué riquetsia sea ¿no? si es riquetsia riquetsi riquetsia acari etcétera y estas enfermedades vean ustedes también son distintas ¿cuál causa la fiebre de las montañas rocosas? ¿cuál causa la viruela por riquetsias? ¿cuál causa el tifus epidémico? ¿cuál causa el tifus endémico? ¿no? ojo son distintos tifus epidémico tifus endémico ¿no? entonces puntos clave que les estoy dando para que puedan para que puedan profundizar en ello ¿no? eso respecto a riquetsia respecto a leptospira leptospira es una bacteria que seguramente nos hará recordar ¿a quién? a la bacteria causante de la sífilis ¿correcto? a la bacteria causante a la bacteria causante de la sífilis ¿no? entonces esta leptospira vean ustedes la forma que tiene ¿no? entonces esta es una bacteria que si no me equivoco la han desarrollado en seminario ¿correcto? esta bacteria ingresa en lugares en donde hay agua contaminada charcos contaminados riachuelos contaminados ¿con qué? ¿con qué? con orina de roedores estos roedores muchas veces tienen en sus orinas a esta bacteria entonces cuando esta bacteria se libera por las orinas de estos roedores y una persona imagínense ustedes en una inundación ¿no? en los huaicos fenómeno del niño donde van muchas personas a ayudar y muchos médicos a esas zonas imagínense ustedes que van con calzado que permita la entrada de estas leptospiras a través de la planta de los pies por ejemplo ¿no? estas leptospiras por su forma de sacacorchos pueden ingresar tranquilamente por la piel ¿no? para causar el daño que van a causar ¿no? por eso es que muchas veces en ese tipo de situaciones huaicos derrames o derrumbes perdón ¿no? fenómeno del niño inundaciones muchas veces se usan unas botas especiales hasta más arriba de la rodilla porque muchas veces en esas zonas abunda abunda la leptospirosis ¿ok? abunda la leptospirosis ¿bien? entonces eso respecto a leptospira y respecto a leptospira hay un síndrome famoso ¿verdad? el famoso síndrome de Whale que me imagino ustedes ya lo habrán analizado en detalle detalle ¿no? en su clase de seminario ¿correcto? en su clase de seminario la leptospira es una enfermedad muy 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 fácil de encontrar en el Perú ¿no? en el Perú fenómeno del niño inundaciones huaicos etcétera ¿no? finalmente la pasteurella muntosida la pasteurella muntosida es una bacteria también que que puede derivar a este cuadro neumónico ¿no? como vemos acá pero para terminar y con esto cerramos quisiera solamente cerrar con este mensaje vean ustedes acá tienen ustedes en la lámina perdón en la en la presentación esta lámina que nos muestra ¿no? algunos casos de estas de estas enfermedades en el Perú algunas veces algunos alumnos cuando estudiamos estereotococopiógenes cuando estudiamos este Neisseria meningitidis etcétera etcétera todos los patógenos que hemos estudiado siempre muchos preguntan ¿y cómo es esto en el Perú? ¿no? porque finalmente son los primeros casos que ustedes van a ver ¿no? en el Perú primero y de repente luego algunos se irán al extranjero etcétera pero estos casos que van a ver existen en el Perú son casos que van a ver y siempre les digo en PubMed no van a encontrar seguramente casos clínicos sobre Perú ¿no? en PubMed pero donde sí pueden encontrar casos clínicos sobre Perú es en Google académico en Google Scholar ¿no? ahí ustedes colocan por ejemplo riquetsia riquetsi Perú entonces ahí les va a salir una serie de publicaciones o casos clínicos también sobre estos sobre estos patógenos en nuestro país ¿no? entonces vean ustedes acá hay un estudio ¿no? sobre riquetsias en la Amazonía en el Perú ¿no? entonces en idioma español o sea más fácil imposible ¿no? para poder conocer un poco más de la situación de estos patógenos en nuestro país esto respecto a riquetsia riquetsi vean ustedes acá riquetsia del grupo TIFI ¿no? un brote de tifus en Guánuco ¿no? por ejemplo entonces acá ya tienen ustedes pueden ustedes tener material ¿no? en este portal que les he mencionado leptospirosis vean ustedes la cantidad de casos que han habido por ejemplo en estos años 2012 2013 ¿no? y qué dato importante nos dice acá en la Amazonía ¿qué hubo en la Amazonía? inundación en la Amazonía en la Amazonía hubo precisamente este tipo de inundaciones y vean ustedes cómo los casos de leptospirosis aumentaron ¿por qué aumentaron? ya saben ustedes que las inundaciones los huaicos las zonas cercanas a los ríos ¿no? un niño que imagínense un niño que camine descalzo por ahí ¿no? va a ser muy susceptible de que esa leptospira ¿no? esa espiroqueta sacacorchos pueda ingresar por su piel para infectar a esos niñitos ¿no? entonces vean ustedes acá cómo queda demostrado que cuando hay mayor inundaciones y tal ¿no? hay mayor casos de leptospirosis ¿no? y con eso estimados señores estimados alumnos podemos dar por terminada nuestra revisión del día de hoy sobre los patógenos que nos correspondía revisar en esta semana ¿sí? entonces de esa manera podemos dar por finalizada nuestra sesión del día de hoy muchas gracias a todos por su atención buenos días gracias 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 Gracias.